Música 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 Mis queridos Nortichefs, como están? Espero que muy bien Yo también Bueno pues esta ocasión Estoy preparando Pues ahora si cuando anda corto el presupuesto Les va la sugerencia Es el pollo estilo Reynosa Este pollo estilo Reynosa Que viene siendo No se si les haya tocado A mi familia les ha tocado Prepararlo, pero viene siendo La pierna y el muslo La pierna y el muslo Hay que pedir Ahí en la carnicería No se si Les descan ese servicio Que lo fileteen La pierna y el muslo Se corta Vamos a decirlo que Le pasan la sierra Por la mitad de la pierna y el muslo Si se fijan aquí el hueso está Está incluso hasta cortado Por la mitad Entonces en la pierna y el muslo Le pasan la sierra Pasan la sierra Por la pierna y el muslo Y de una pieza Y de una pieza O de una pierna o muslo Se sacan dos piezas De cada pierna y muslo Y queda vamos a decirlo que Muy delgadito ¿Verdad? La pierna y el muslo De manera que el pollo Se nos va a cocinar Se nos va a cocinar de una manera Muy rápida Muy pareja No vamos a tener el problema De que Ya ven que el pollo Trae una parte que está Regularmente más gruesa Y otra de las partes del pollo Viene más flaquita Sobre todo la que está Hacia la pierna Y el muslo está más gordito Cuando nos lo filetean Pues básicamente queda Del mismo espesor Toda la pieza del pollo Bueno pidanle a su carnicero Que si se los puede cortar así Y bueno con un marinado Hay de diferentes tipos Este es un picocito Pueden usar un chile de tipo tajín Pueden usar este Aquí era el marinado que traía Este pollo A mi ya me lo vendieron Marinado Este es muy Muy accesible en precio Por eso les digo que cuando Anden con el presupuesto así Pues recortadón Pero quieran estar un rato en el asador Pues el pollo estilo reinosa Es una excelente alternativa Ponganle pues chilito en polvo Ponganle pues pimienta limón También pudiera ser un sazonador de pimienta limón Un sazonador de pollo Y van a ver que delicia van a lograr Porque pues ahora si que el pollito se va a ir este Pues parejito se va a cocinar muy bastante rápido Y le va a dar un resultado muy muy bueno Y si lo acompañamos miren Ahí va Lolo ya agarrando Ya va agarrando este Cocimiento del pollito Y no lleva mucho tiempo Lleva Yo creo que 5 minutos este pollo que Que acabo de poner Entonces pues anímense a preparar Yo aquí lo estoy preparando para A unos buenos amigos Que ya pusieron Pues vaya comida Antes que Que yo A ver si que ha estado el desfiladero Por el asador Este Pues con todo Hemos estado Poniendo una que otra cosa Que hay otro tipo de pollo que pusieron Que si se fijan También está el mismo estilo reinosa Pero este es este Los pimienta limón Que pusieron previamente Aquí los Vemos en el hueso Como está Donde pasó la sierra Quedó el hueso En dos partes Bueno Y unas Unas quesadillas Ahí muy Muy ricas Y pues el ambientazo Aquí a todo dar Porque Ya saben Aquí a los norteños Nos gusta Reunirnos para Para la carne asada En este caso Para el pollo asado Se puso picaña Se pusieron quesos Y bueno Pues todos Todos reunidos Fíjense Nada más el ambiente A nosotros nos gusta A los regios Juntarnos bastante Seguido Con cualquier excusa Con cualquier excusa Nos reunimos A hacer este Carne asada A convivir A disfrutar Una buena velada Entre amigos Buena plática Entonces Pues anímense Anímense también Me decían por ahí Que en algunas Otras partes De De la república No No es tan común esto Pero pues Estaría todo dar Que El Estado México Tomemos la práctica De con cualquier excusa Reunirnos un rato A convivir Bueno Y si tenemos Un buen lugar Si tenemos una alberquita Miren nomás Cuando la podemos pasar A todo dar Bueno queridos Nortichef Este es el Pollo Pollo Estilo Reynosa Es la pierna y el muslo Fileteado por la mitad Y sazonado Con el Con el sazón Que ustedes Sea de su preferencia En este caso Este Sazonador Que se usó En esta ocasión Pues lo denominan A la diabla Porque es un poco Picosito Hay chile en polvo Entonces va a quedar A todo dar Y ahorita le voy a agregar Un toquecito de sal Nada más Para ajustar El sabor Ánimo querido Nortichef Pues Saluda con mucho cariño A su amigo El Chef Rorteño Saludos 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 Saludos